Hola, hola, mi nombre es Vanessa Ilukevich, soy docente del Instituto de Vida Silvestre y en esta oportunidad les venimos a realizar una presentación sobre medicina y manejo de prosiónidos porque bueno, fue uno de los temas que más llamó la atención en nuestras redes sociales, especialmente en Instagram. Bueno, la familia de los prosiónidos es bien diversa, pertenece al orden de los carnívoros, son una familia de mamíferos americanos y agrupa tres especies, incluyendo lo que son los mapaches, los cuatí, los olingos, los cacomixles y alquincayú. En general vamos a tener al género prosión, que incluye todo lo que son los mapaches, también los llaman osos lavadores o zorros cangrejeros, osito lavamanos, etcétera, y van a estar representados por estos tres que están aquí abajo, que incluyen al prosión loctor, que es el mapache común norteamericano este grandote, al cancrívoros, que es el zorro cangrejero, lavamanos, que está en todo lo que es de centro a suramérica, y al pigmeos, que es el chiquitito endémico justamente de Cozumelén en México. Después, ah bueno, los mapaches se caracterizan obviamente por esta antifaz que los hacen tan famosos, en general son grises, tienen un pelaje grisazo y tienen la cola anillada. Bueno, después tenemos a los cuatís, que van a estar representados por estos tres, son, bueno, realmente son dos, solo que esto es un morfotipo de otro tipo de coloración, son de color más o menos café rojizo, incluso negro, por eso es que hay esta diferenciación entre morfotipo de la misma especie, van a tener también una cola larga, que también va a estar anillada, pero a diferencia de los mapaches, más bien tienen un hocico más alargado y más puntiagudo, y las extremidades igual son un poco más cortas. Son animales gregarios, pueden estar incluso hasta 50 individuos en un mismo grupo, y vamos a tener la representación del norteamericano, que va a estar, o sea, del norteño, perdón, que va a estar más o menos desde el centro de América hasta Suramérica, y después el otro que está distribuido específicamente hacia Suramérica. Después vamos a tener un cuatí andino, que de hecho pertenece a otro género, pero es género nazuela, y este solamente va a existir en la cordillera de los Andes, más o menos desde donde comienza en Venezuela hasta el norte de Perú. Es mucho más chiquito que el cuatí común, que es como la mitad del tamaño, y tiende a ser de pelaje más oliváceo, por eso su nombre científico es nazuela olivácea, y realmente se conoce muy poco sobre este animalito. Después vamos a tener a los olingos, que pertenecen a otro género, el basericíon, y es un grupo de animales que de hecho todavía se debate un poco su clasificación. Actualmente se reconocen cuatro especies, pero es todo variado. En general están distribuidos entre Centro y Suramérica, y bueno, en general también tienen un pelaje grisáceo, el pelaje es bien tupido, las orejas son pequeñitas, no presentan ningún tipo de antifaz, y tiene una de las diferenciaciones, por lo cual vale la redundancia, lo podemos diferenciar por el quincayú, que es el que viene ahora, o bueno, es uno de los finales, es que la cola es bastante larga, pero no es prensil. Después vamos a tener a los cacomixles, que también son otro género, el basaricíon, el basaribiscus, perdón, y van a tener dos especies, vamos a tener el cacomixle norteño, que va a estar justamente en lo que es Norteamérica, México, Estados Unidos, y después vamos a tener el, bueno, realmente más que todo México, pero después vamos a tener el sureño, que va a estar justamente distribuido ya hacia la parte de Suramérica, también son grises, medio parduscos, y también van a tener una cola larga, pero en este caso es más frondosa y también anillada. Y después vamos a tener al quincayú, o también como lo llamamos en algunos países de Suramérica, el cuchicuchi, este martucho también lo llaman, que va a estar distribuido desde Centroamérica, desde México hasta Suramérica, hasta Brasil más o menos. Tiene la peculiaridad que está, que es un animal arborícola, y se puede confundir bastante con el olingo, sin embargo, una de las maneras más fáciles que tenemos para diferenciarla, es que la cola es prensil, ¿ya? Y bueno, fuera de eso la cabeza también es redondita, como la del olingo, y el pelaje también es bastante tupido, pero tiende a ser más marrón amarillento, el quincayú. En general hay pocas especies de prosionidos que estén en cautiverio, en zoológicos, o que lleguen muchos centros de rehabilitación. Aquí vamos a hablar un poquito de las más comunes, obviamente el mapache americano o norteamericano es de los más comunes, es un animal que, como verán, puede variar mucho su peso, incluso llegando a superar los dos, más de los 10 kilos, y va a estar distribuido originalmente desde Norteamérica hacia Panamá. Es un animal que, de hecho, incluso en Norteamérica lo utilizan como mascota también. El cuatimundi o el cuaticomún, en la suba nasúa, también puede pesar entre 3 y 6 kilos, y va a estar distribuido desde Norteamérica, incluso desde Estados Unidos hasta Argentina. Después el quincayú o el cuchicuchi, que originalmente está distribuido desde más o menos el sur de México hasta Brasil, pero que también hoy en día es un animal bastante común en cautiverio, tanto en zoológicos como también en sitios que lo crían ya en cautiverio para abastecer el mercado de mascotas también. Después tenemos a los bolingos, este es el que más o menos se puede ver más común, lo vamos a tener desde Centroamérica hasta el Norte de Sudamérica, y bueno, también, ah, no hablé del peso del quincayú, si verán el quincayú en general puede ser mucho más macizo y más grande que el olingo común, y bueno, el olingo también va a tener una distribución más o menos parecida, desde también Centroamérica hasta el Norte de Sudamérica, pero bueno, como verán, igual la coloración es diferente, el tema de la cola es clave para identificarlos, y el olingo en general es un animal más pequeño, o menos macizo que el quincayú. Y bueno, después tenemos a los cacomixles, que también tienden a ser bastante común en cautiverio, sobre todo en Norteamérica, es un animal más o menos del mismo tamaño que un olingo, pero obviamente es súper diferente para poder identificarlos fácilmente. Bueno, en cuanto a la anatomía, la mayoría de los presionidos son animales pequeños o medianos, como verán acá los pesos, el más grande podríamos decir que sería el mapache norteamericano, pero en general la mayoría son de un tamaño más o menos mediano, la mayoría son nocturnos, la mayoría son animales estilizados, elongados, y van a tener además una cola larga, y en el caso del cuchicuchi o del quincayú, va a ser prensil. Varias especies tienen garras retráctiles, lo cual nos puede ayudar también a la identificación por medio de las huellas, y como característica, no tienen ciego en lo que es el aparato digestivo. Bueno, y también por ejemplo el quincayú o el cuchicuchi va a tener esta característica de una lengua bastante larga, que la utilizan para su alimentación, que se basa en frutas, en miel, etc. Bueno, en cuanto al hábitat, ya sabemos que son animales que son bastante, digamos, con bastante movilización, etc., y en su mayoría son animales además de nocturnos que son arborios, así que siempre que proporcionamos un hábitat debemos además realizar enriquecimiento ambiental con ramas, arbustos, cualquier material que nos pueda ayudar a que los animales enriquezcan su hábitat, o sea, su comportamiento arborio, que puedan trepar, sobre todo muy importante si estamos realizando rehabilitación de estas especies, porque es la única manera que nosotros podemos asegurar que el animal ya fue recuperado completamente y que puede obviamente mantener una conducta normal de trepar, etc., y va a poder sobrevivir entonces en estado silvestre. En general, las especies tienen bastante adaptación al frío, sobre todo cuando estamos hablando de las que están más en Norteamérica. Especies tropicales sí es importante, bueno, y también especies que estén en hábitats templados, colocarles un refugio, en el caso de especies templados, para que obviamente tengan un refugio cálido, y en especies tropicales es muy importante que sea un refugio en una zona sombreada del hábitat que les proporcione sombra para que puedan tener una temperatura menor a la que está afuera y evitar, por ejemplo, shocks de calor. También es importante colocarle un sustrato que les permita escarbar, ya que estos animales también por la alimentación que tienen, tienden a estar escarbando siempre y esto también va a estimular su comportamiento normal. En cuanto a la alimentación, en general, la mayoría de ellos son onívoros, por ende van a necesitar una dieta bastante variada, como excepciones, por ejemplo, el quincayú es más frugívoro, aunque también se alimenta de animales pequeños, pero la mayor proporción de su dieta tiende a ser frutas, incluso miel. El cacomixle, de hecho, es el más carnívoro de los frosiónidos, y el resto sí se alimentan de una gran variedad de alimentos, valga la redundancia, dentro de los que incluyen lo que son pequeños animales, invertebrados o vertebrados pequeños, y además frutas y vegetales. Así que normalmente en cautiverio, las dietas se tienden a basar en alimentos o dietas concentradas para carnívoros, para perros, por ejemplo, pero es importante que esto se suplemente también con frutas y con vegetales, y es muy importante también tener mucho cuidado con las raciones de alimento, porque estos animales tienden a ser propensos a estar obesos cuando están en cautiverio, porque además que recuerden que son animales que en estado silvestre siempre andan buscando alimento, andan trepando, etcétera, entonces si los confinamos a un espacio reducido en donde además les proporcionamos una alimentación fácil, tienden a engordar. Así que hay que tener cuidado y sobre todo también, obviamente, siempre investigar sobre la dieta específica de cada especie, valga la redundancia, para ver si es que específicamente necesita mayor proporción de vegetales, mayor proporción de frutas, como por ejemplo el quincayú, o mayor proporción de proteína, como por ejemplo los cacomixles, etcétera. En cuanto al manejo, bueno, son animales bastante ariscos, entre comillas, y por ende, por ejemplo, obviamente en casos de que sean animales que estén en cautiverio a largo plazo, en zoológicos, en centros de cría, etcétera, sí se recomienda, por ejemplo, realizar condicionamientos operantes en donde se acostumbren a los animales a las manipulaciones comunes que realicemos, si es que, por ejemplo, se pueden acostumbrar a colocársele inyecciones, a desparasitaciones, a darle alimentos orales o colocarle inyecciones o drogas parenterales. Entonces, en general, sí se recomienda lo que es entrenarlo, por lo menos a que entren en tubos o en kenneles pequeños para que se facilite su manipulación, su captura y su transporte. Esto se hace mediante condicionamiento operante. Y bueno, estos animales son bastante entrenables, entre comillas, así que se puede realizar un buen trabajo con ellos, lo cual facilitaría mucho el tema del manejo. Sino, bueno, obviamente siempre se recomienda utilizar guantes protectores, tienen una mordedura bastante importante y las garras también pueden hacer problemas. Y bueno, obviamente ya cuando son procedimientos más importantes o animales más grandes o más agresivos, obviamente de ahí se recomienda lo que es restricción química. Bueno, por ejemplo, acá, a ver si corre el video, es un video del zoológico del Smithsonian en donde están realizando condicionamiento operante de un cuatín y, ay, como que se quedó pegado. Ya ves, y aquí ella lo enseña a entrar en la jaula de compresión y por medio del dedo le hace una presión en la musculatura que asimilaría a lo que es la presión que podríamos realizar, por ejemplo, con una jeringa. Y de esta manera el animal se acostumbra a que esto no presenta un momento de estrés, más bien le colocan algo positivo para reforzar este comportamiento y de esta manera baja los niveles de estrés y podemos hacer mucha más manipulación con estos animales sin necesidad de estresarlos, valga la redundancia. Bueno, en cuanto a las anestesias, normalmente se recomienda lo que es la, como la mayoría de mamíferos, la utilización de un agente disociativo como ketamina, también se podría usar tiletamina, con algún agonista alfada 2 adrenérgico como obviamente silacina, medetomidina, se recomienda mucho más bien dexmedetomidina porque vamos a tener que podemos utilizar la mitad de la dosis que utilizaríamos de medetomidina y así esto nos va a ayudar muchísimo a que la inyección del anestésico sea menor cantidad y por ende más fácil de administrar. O también pudiéramos utilizar, por ejemplo, solacepa. Esto obviamente se realiza en primera instancia por vientre muscular y ya para mantener la anestesia si es que se tiene que hacer un procedimiento más largo como una cirugía, se puede utilizar anestesia inhalatoria por ejemplo con isoflurano, obviamente ahí sí imperativo lo que es la intubación endotraqueal, incluso en animales pequeños podríamos hacer hasta inducción por medio de una cámara directamente con anestesia inhalatoria y obviamente siempre inmediatamente después realizar la intubación endotraqueal. En cuanto a los diagnósticos es más o menos lo mismo que se hace por ejemplo en pequeños animales, en perros y gatos, en cuanto a los exámenes físicos, radiología, etcétera, en cuanto a la toma de muestras en estos animales se puede utilizar más fácilmente lo que es la yugular, obviamente sobre todo cuando son animales que están anestesiados, también se podría utilizar la vena cefálica, la femoral, la safena, lo que pasa es que pasa como en gatos que tiende a ser bastante móvil y por otra parte animales que estén más gorditos entre comillas se hace aún más difícil localizarla. Adecorar nada más que tienen el pelaje bastante frondoso y bueno obviamente ahí sí es recomendable afitar para poder visualizar adecuadamente la vena. Bueno en cuanto hay mucha cantidad de, o sea se puede conseguir bastante cantidad de valores hematológicos bioquímicos, en general son similares a los carnívoros domésticos, si les interesan los comentarios nos pueden comunicar y nosotros les podemos colocar ahí algunas planillas de descarga de valores hematológicos en estas especies. En general como le digo son bastante similares a los carnívoros domésticos, sin embargo hay ciertas actividades enzimáticas como por ejemplo la ST, la LT, la creatiniquinaza que tiende a alterarse un poco los resultados pero esto normalmente tiende, realmente no se sabe muy específicamente por qué, pero tiende a estar relacionado con justamente como resultado de la inmovilización previa que se realiza antes de poder tomar las muestras de sangre, así que no se asusten mucho si están estos valores un poquito alterados. Bueno en cuanto a enfermedades infecciosas vamos a tener que estos animales son portadores de una gran cantidad de patógenos de los cuales por cierto hay una gran proporción que no presenta signos clínicos en estos animales por ejemplo se ha diagnosticado lo que es la enfermedad de Lyme o causada por el género Borrelia, también Brusela, es liquiosis también, bueno liquia porque en estos animales tiende a no causar signos clínicos. otras enfermedades como leptospirosis, salmonella, adenovirus, caninos también sí se ha diagnosticado en estos animales y tiende sí a causar signos, sintomatología pero son raras en animales en cautiverio, es muy importante que sí sea diagnosticado la presencia de enfermedades de origen doméstico como el distemper, sobre todo en mapaches, en cuatís, en quincayús también y tiende a tener también sintomatología gastrointestinal como diarrea pero también signos respiratorios sobre todo del tracto superior. Por otra parte los mapaches también son un reservorio de hecho en norteamérica de rabia además tiende a en mapaches la afección neurológica tiende a ser bastante rápida y también en el caso del distemper entonces eso hace que sea difícil ahí diferenciar que sea un animal con una sintomatología asociada a distemper o una sintomatología asociada a rabia y recuerden que para descargar esto solamente podemos hacer pruebas a nivel del encéfalo que requiere la eutanasia de los animales. En general también de hecho como dato curioso son una de las pocas especies silvestres en donde se realizan campañas de vacunación in situ o sea en estado silvestre por medio de vacunas orales porque de hecho allá los mapaches se convirtieron en un reservorio de la rabia por una traslocación en la que realizaron un cambio de poblaciones a otra zona de Estados Unidos y bueno realmente ahí lo que hicieron fue traslocar la enfermedad y está ahí un poco la contención de esta enfermedad ahora gracias a eso. Bueno en general y como todos los animales silvestres el traspaso o la digamos que las enfermedades domésticas que puedan transmitirse a estos animales tienden a causar una alta morbilidad y una alta mortalidad sobre todo en animales neonatos o en juveniles etcétera por ejemplo se ha diagnosticado parvovirus antes se creía que era panloqueopenia el distemper también entonces tenemos ahí un problema grave sobre todo con la diseminación de enfermedades por los perros tanto perros que se asilvestran y que entran en zonas naturales como perros también de gente que los lleva a pasear en zonas naturales de hecho acá esto es un mapa en donde muestra todos los aplotipos de distemper canino de origen canino que está en todo el mundo y con los reservorios silvestres en donde podemos ver justamente a los mapaches y a una gran cantidad de carnívoros silvestres que lamentablemente ahora se han mostrado afectados por esta enfermedad bueno y justamente ya para terminar ya que son animales que son propensos a enfermarse con este tipo de enfermedades hay diferentes sitios en donde se ha como asociado la o sea se ha utilizado frecuentemente la vacunación en estos animales sin embargo hay que tener mucho cuidado porque recuerden que las vacunas no están formuladas para estas especies de hecho se ha diagnosticado distemper canino inducido por la vacunación en quincayú o en cuchicuche recuerden que esto es una especie más que en el norte sobre todo la utilizan mucho como mascota este bueno sabemos que en mapache se utiliza la vacunación antirrábica por vía oral y en algunos lugares donde se tienen estos animales como mascota proveniendo de esos criaderos se recomienda incluso las vacunaciones hay un plan de vacunación como si fuera un carnívoro doméstico en donde incluso se recomienda la vacunación con la la pupidp de hecho para en contra del distemper en contra parvovirus incluso en contra paleocopenia felina pero ahí hay que estar bastante cuidadoso como el tema de la vacunación con urones por ejemplo que se debe realizar en el caso de los urones por ejemplo pero siempre es un tema de riesgo que hay que estar vigilante ahí encima del animal cuando realicemos la vacunación porque no sabemos cómo se puede comportar o cómo puede reaccionar el individuo y en cuanto a desparasitación si es un animal obviamente que va a estar en cautiverio si se recomienda además además que estos animales tienden a ser reservorios de algunos parásitos que pueden ser zoonóticos importantes como este parásito el baili sascaris que es un parásito que se puede conseguir tanto en mapaches como en cuchicuchis o en quincayús en donde además no tiene mucha sintomatología en estos animales pero a los humanos de hecho sí está asociado a diferentes enfermedades porque esto es una larga que realiza migraciones que incluso puede realizar migraciones a nivel del sistema nervioso central y puede causar ceguera signos neurológicos etcétera así que hay que tener ahí cuidado con esto por otra parte también se ha diagnosticado coccidiosis con una especie de hemeria específicamente en pronciónido en cefalitis por sarcosistis también sobre todo en mapaches y bueno toxoplasma que sabemos que es un parásito bastante común en fauna silvestre así que siempre y cuando sean animales que van a ser mantenidos en cautiverio siempre se recomienda lo que es la desparasitación para prevenir sobre todo la presencia de parásitos zoonóticos y en cuanto a enfermedades no infecciosas vamos a tener lo que son muy comunes afecciones de pelaje hay que estar cuidadoso porque pueden ser a veces simplemente temporales estos animales mudan sobre todo en zonas que tienen cambios de temperatura así que hay que descartar obviamente que no sea un ectoparásito que no sea un problema nutricional pero muchas veces simplemente mudan pelaje por temporada osteoartritis también tiende a ser más o menos común sobre todo en animales de mayor edad hipertrofe cardíaca se ha diagnosticado en quincayús también animales en cautiverio que tienen una edad avanzada lesiones tiroideas más o menos común también sobre todo en mapaches de hecho hay carcinomas a nivel de la tiroides que también es más o menos común pero esto todo es obviamente de animales que están en cautiverio o animales de edad avanzada en donde se tienen a exteriorizar estas enfermedades ya geriátricas o crónicas y neoplasma si tiende a ser mucho más común de hecho uno de los neoplasmas que más ocurre en procesiones en cautiverio son los carcinomas nasales también hay adenomas pancreáticos adenocarcinomas en general pero lo que son carcinomas nasales son bastante común esto no es una esto de hecho es una este una mangosta pero más o menos así se podría ver una afección de un carcinoma nasal en un animal de este estilo en cautiverio bueno y finalmente el tema de la reproducción en animales que habitan en sitios templados tiende a depender mucho de la temporada obviamente asociada donde hay más recursos que es primavera y en sitios tropicales ahí sí tiende a ser más estable la reproducción sin embargo sí tiende a asociarse un poco más con las temporadas de lluvia también depende del fotoperíodo etcétera son animales muy prolíficos así que en cautiverio más bien ocurre a lo contrario en donde tenemos que buscar métodos de anticoncepción este se ha realizado anticoncepción por medio o sea anticoncepción hormonal como por ejemplo utilizando progestágenos etcétera sin embargo hay ahí problemas con por ejemplo hiperplasias endometriales etcétera asociadas al uso de hormonas así que de la mejor manera sobre todo lo que son mapaches y coetí que es lo que más se mantiene en cautiverio así que ahí lo ideal es realizar ovariesterectomía o castración que es lo que causa la menor cantidad de efectos adversos en estas especies y en especies en general bueno fue rapidita pero sustanciosa esperemos que les haya gustado si tienen algún tema que les interese específicamente o si quieren que compartamos por ejemplo los valores bioquímicos de estas especies escríbanos en nuestros comentarios recuerden por favor inscribirse en nuestra página bueno si les interesa saber más sobre el manejo de esta especie y sobre el manejo de especies silvestres en general estos son como los dos libros que más recomiendo la biblia de animales silvestres o animales de medicina de fauna silvestre de Fowler y esta que es muy reciente del año pasado de hecho lo que pasa es que en este caso la segunda el libro de Hernández tiende a estar muy enfocado a lo que es en la parte de prosionidos a la parte específicamente de mapaches en Fowler se van a conseguir información mucho más diversa de la mayoría de las especies de los prosionidos y bueno recuerden por favor entonces suscribirse a nuestro canal de YouTube ahí vamos a estar siempre colgando videos de diferentes temáticas por favor comenten si les interesa algo en específico compartan si les gustó y activen las notificaciones para que estén pendientes cuando realicemos nuevos videos muchas gracias y que tengan muy buen día gracias Gracias.